El nombre de la empresa es Chirvil Cooperativa. Chirvil viene de la palabra en euskera viruta, con lo cual el mismo nombre dice que está asociado a una actividad ligada a la madera y a la carpintería. Y al final es el fruto de la unión de unas personas con un perfil multidisciplinar. Estábamos entrando ya en un periodo económico donde se veía que la construcción estaba cayendo, que igual la actividad de carpintería tradicional o estándar ya no iba a tener el volumen que tenía, con lo cual siempre estábamos en ese tipo de reflexiones, hacia dónde podíamos dirigir, dónde podíamos aportar más. Y en ese debate uno de los productos que siempre estaba en nuestra mente era la bicicleta. Es muy raro en este sector porque en todo el mundo habrá muy pocos fabricantes de bicicletas de madera. Al principio la bicicleta era más un capricho, más una cabezonería, de querer demostrar que se podía hacer un cuadro de madera resistente y ligero, porque nosotros veíamos que en las tablas de resistencia de materiales, pues que la madera al mismo peso es más resistente que el aluminio o que el acero. Nos llevó más o menos unos dos años, desde que empezamos hasta que lo terminamos. Entonces parece que todo lo que es madera tiene que ser muebles o suelo, o cosas delicadas o cosas muy labradas. Y la madera, dependiendo de cómo se trabaja y dependiendo de las aplicaciones que tiene, pues tiene un abanico de posibilidades tremendo. En ratos libres, pues igual, intentaba hacer una pieza y el día que me salía mal, pues lo tiraba, lo rompía y lo dejaba. Y no sé si le dije a nadie que estaba haciendo una bici de madera hasta que ya casi casi lo tenía. La carpintería que tenemos es pequeña, es muy versátil. No hemos tenido que cambiar máquinas, no hemos tenido que parar máquinas que estaban produciendo otras cosas. Entonces era una actividad que, bueno, aparte del trabajo que estábamos realizando, podíamos hacer metiendo horas extras. Tenemos un cuadro de bicicleta de madera que lo hemos testado nosotros y aparte nos lo han homologado. Ya, pues todo lo que nosotros creíamos, todas las teorías, pues se han confirmado. Pues bueno, a partir de ahora ya podemos arrancar. Sabíamos que era un producto con unas características muy particulares. Sabíamos que los canales de comercialización convencionales no tenían por qué ser los que íbamos a necesitar. Ahora hemos tenido interés desde ciertas personas de Japón que quieren conocer el cuadro. Han pedido que les enviamos un allí, quieren moverlo comercialmente. Y bueno, pues solo esperamos a que vaya bien y que sea una buena oportunidad. No pretendemos competir con el carbono o con el aluminio en cantidad. Nosotros queremos ofrecer a la gente que le guste la madera, que le guste la bicicleta, pues un cuadro exclusivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!